en su fórmula antinovelas, Lilith en CDN, y estamos, bueno, felices, porque la verdad, esta mujer yo la admiro desde hace siglos, es una líder, ella no se deja abatir por nada, ella siempre va adelante, y la verdad es que es un orgullo y una inspiración para todas las mujeres de República Dominicana. Te dije que te lo iba a decir en público, ¡Janny Paulino con nosotros! ¡Ey! ¡Qué bella! ¡Qué bella! ¡Qué bella! Y además, filántropa, filántropa, o sea, la verdad, y donde quiera que Yanny pone el ojo, pone la bala, todo hace que fluya, que funcione. Y me encanta tu iniciativa, Yanny, porque yo digo, bueno, y el teatro, y la gente del teatro, y Yanny dice, no, espérate, vamos a hacerlo al aire libre, porque aquí no se para nada. Y gente, así es que necesitamos, amiga. ¿Cómo tú estás? Feliz de ver tu sonrisa, la mujer que tiene la sonrisa más bella de la televisión de este país. Siempre, siempre. Tan positiva y tan hermosa tú. Fíjate que, bueno, yo creo que uno debe ser cónsono con lo que cree en la vida. Yo creo que hay que ir para adelante, que tú toca y Dios abre las puertas, que a veces una actitud positiva hace que se limpie un poquito el camino, y que, y que no sé, está en la esencia mía, ¿no? Es algo que yo no puedo como quitarmelo, como quitarme la ropa y ponerme otra. Yo soy así, y cuando veo una situación difícil, siempre pienso cómo voy a salir de ella. Así es que esta pandemia es una muestra más de la situación en la que te pone la vida. Nosotros los artistas, en sentido general, nos encontramos con muchas situaciones difíciles. Ya te toque como productor, actriz, presentador de televisión, el show business es así, y yo pienso que esto es solamente parte de la práctica. Tú sabes que algo que ha, bueno, yo pienso que todos los dominicanos, de verdad, Janet, tú eres muy querida y muy conocida por el pueblo dominicano, por todo lo que has hecho, pero una cosa que es un sello, de verdad, que te distingue, es justo eso, la resiliencia, el liderazgo, el asumir y poner el loco en algo, el visibilizar temas, desde manitos arrugadas, manos arrugadas, que yo sé que es la fundación que tú, bueno, has entregado tu alma a eso, hasta cada una de las iniciativas en el ambiente comercial o artístico que tú has desarrollado, que han sido siempre tan bien hechas. La verdad que yo te auguro todos los éxitos del mundo, y ahora más que nunca, porque la gente necesita teatro. Y Mimosas es maravillosa, es una súper muestra de que el teatro sigue vivo y de que bajo esa iniciativa tuya, porque hay que reconocerlo, ese liderazgo, todos tus compañeros y todo el equipo, digamos, todo ese gremio tan hermoso de artistas de las tablas en República Dominicana, pues se sienten entusiasmados, se sienten esperanzados, digamos. Mira, yo pienso que sí. ¿Cómo te sientes todo esto? Yo entusiasmada, contenta, porque somos parte de la solución, el determinar que el teatro es un antídoto contra el COVID, no viene al azar. Bueno, primero lo estudiamos, lo analizamos, ya sabemos como teatristas que cuando tú hablas de teatro, hablas de todo un esquema de salud emocional y de salud física, no es algo que nos estamos inventando ahora. Los psicólogos y psiquiatras lo han utilizado por décadas como para sanear tu vida física y tu vida emocional. Por eso yo creo tanto en el teatro, pero el poderlo determinar a mí me aterraba en los meses de pandemia fuerte, esa crisis que tuvimos en abril y mayo, me aterraba que la gente no viera que en lugar de encerrarnos por una situación había que buscar un mecanismo de escape. Siempre me ha preocupado mucho la depresión, la dejadez, ese estadio sin motivación que fuimos cayendo y esa tristeza que nos iba arropando a todos y ahí me preocupó sobremanera. Entonces pensaba yo que teníamos un mecanismo en la mano que podíamos utilizar. Por eso salimos con esa idea de lo que es el teatro al aire libre y todo lo que se podía hacer desde esa exquisita plataforma porque sin lugar a dudas que el teatro, ese teatro al aire libre que inició en Grecia, que evolucionó con el tiempo, pero que para aproximadamente 1932 el teatro Regency Park en Londres abría sus puertas 1932 a un teatro al aire libre que se convirtió todos los años en un referente de esa ciudad y fíjate que lo hacían porque, claro, estaban en verano, porque abrían al público, pero era un teatro formal. No estamos hablando del teatro callejero, no estamos hablando del teatro de semáforo. Ese es otro tipo de teatro, de mimos, de un teatro circense, de mucho malabarismo, de muchos personajes. Este otro tipo del teatro, el teatro formal, que el techo es el cielo. Pero lo que nosotros veíamos es que el teatro sube el sistema inmunológico, que cuando tú estás viendo actuar a alguien allá, tú sufres una catarsis, tú te explayas en la vida de los demás, tú vives a través de esos personajes y tú con el tiempo regresas a tu casa como que yo también hubiera hecho en esa situación, pero sufres, lloras, cantas, te ríes, sobre todo te ríes. Y ahí volvemos a lo que yo tanto defiendo, que es la risoterapia y es la risa. Es una catarsis. Es una risa activa. Entonces yo decía, pero cuando... Cuéntame, Yanni, de esta iniciativa en particular, o sea, obviamente, ya tú dijiste, don't give up, aquí vamos a echar para hablar del teatro como sea, que atento a mí. Y entonces decides esta obra tan hermosa en compañía de tantas actrices tan reputadas y directoras mimosas. Cuéntame un poquito como todo el proceso de gestión de este proyecto en particular. Bueno, la directora dice que yo la llamé y que ella dijo, yo le dije, Germana, voy a montar una obra de teatro y una obra de teatro al aire libre. Y a mí me dijo, ajá, ajá. Doña Germán. ¿Cómo lo vas a hacer? Yo inmediatamente pensé en las actrices, que necesitábamos, yo siempre he dicho en todo este proceso que lo hemos logrado porque hemos trabajado con un plan emergente y flexible que ha ido caminando con el tiempo. Comenzamos a buscar esas actrices que estuvieran comprometidas, que fueran responsables y a trabajarles, subirles todo su sistema inmunológico, hacerles estudios semanalmente para que no tuvieran el COVID, cuidándolas aquí. Comenzamos a ensayar a la puerta, que son gente exquisita, que creen en el arte y la cultura y que nos daban la oportunidad de ofrecer toda la seguridad diciéndole a la gente, si te cuidamos, tenemos más teatro y tenemos más vida. Así que nuestra misión es cuidar a nuestro público para que pueda estar ahí. Y como tú señalas, Yanny, de verdad, seriamente necesitamos este tipo de iniciativas, te agradecemos, de esparcimiento, de catarsis, de botar un poco el estrés, de estar trancado todo el tiempo en cuatro paredes porque la verdad es que ha sido una prueba muy importante para la humanidad, para nuestro país. Y el teatro es una compuerta de verdad de eso que tú señalas, de superar la depresión, la negatividad y volver a poner otro tema en la mesa, incluso de la familia. La gente que está interesada en verla, yo sé que desde el jueves ya ustedes están, cuéntame a ver los días que se presenta, horario y la gente que quiera asistir, ¿cómo tiene que hacer? Mira, nosotros estamos nuevamente mañana, que es jueves, estamos a las seis de la tarde, lo importante es estar a tiempo para que la gente se pueda ubicar, que no haya esa rapidez de llegar. Todas las medidas se están tomando, todas desde el programa nuestro, está de forma impresa, impresa, pero en funda limpia, higienizada, pero también está en sistema QR, en sistema QR, lo que permite que la gente lo pueda ver y seguir a nuestros auspiciadores, pero también se toman todas las medidas de seguridad, todas desde solvete, para que no tengan que levantar la mascarilla y tomar, es decir, que van a estar seguros, eso es lo más importante. Y la obra se está presentando mañana jueves y la próxima semana, martes y viernes de la próxima semana, las boletas están en web a tickets, si yo fuera uno de los televidentes de este programa, de verdad, yo no me la perdería, estamos pasando sumamente bien, y el público anoche, fue una noche fantástica, el público reía, cajaba, gozaba, y no se quería ir, éramos nosotras que le teníamos que decir, vaya, váyanse, que llega tarde, que esto que le queda, pero sobre todo estamos trabajando como un tiempo de una hora para que la gente tenga el tiempo libre de llegar a su casa, que no haya rapidez y que pueda llegar a tiempo. ¿A qué hora empieza, Yanni, y a qué hora termina la obra? Bueno, tenemos el margen de seis a ocho de la noche, es decir, comenzamos aproximadamente seis, quince, seis, veinte, para darle el tiempo a las personas que lleguen holgadamente, que estén bien, pero la obra es realmente un thriller teatral, tiene dramas, suspenso, y tiene mucha risa, son cuatro mujeres que se reúnen en una terraza al aire libre, como en la terraza atrás de su casa, en el gaseo, ellas se reúnen ahí a hablar después de cenar, y a tomar mimosas como lo hacían en el colegio, y ahí aparecen todos los secretos, y una de ellas la ha invitado a las demás para descubrir un secreto esa noche, y lo que sale ahí es espeluznante, la gente se agarra a su asiento y dice, no, pero qué, cómo va a ser, entonces una experiencia muy linda, está Elvira Taveras, que es Hortensia en la obra, Yamilka Román, que es Elena, Lidia Ariza, que es Carlota, y bueno, estoy yo, que soy Luisa, un personaje muy pícaro dentro de la obra, y que el público tendrá la oportunidad de descubrir en cada una de ellas que no siempre uno es lo que aparenta. Ahí están las megastars del teatro, vamos a hablar claro, ahí están las autoridades de Doña Germana, obviamente la verdad que es impresionante lo que has logrado hacer juntando tantas voluntades, y gracias Yanni, de verdad, porque yo siento que el público dominicano necesita esta bocanada de oxígeno, y que tú estás abriendo una compuerta que no te has dado cuenta, pero tú estás abriéndole una compuerta nueva, a una nueva forma de no dejarse vencer ante la adversidad, y buscar un cielo abierto, o sea, es tanto el mensaje que hay detrás de él, que de verdad. Cuando yo veía las obras, ha sido un reto tan grande, que yo decía, señor, pero qué más, porque también hemos tenido que luchar contra la lluvia, imagínate teatro, el aire libre, contra la lluvia, encima de toda la adversidad, pero con funciones llenas a la verdad, y nosotros ahora, bueno, pues trabajamos con un plan B, así es que creamos todo un escenario dentro, donde la gente puede ver la obra aireado, con puertas totalmente abiertas, y totalmente techado a la vez, y tenemos dos escenarios, para que tú veas que no hay limitantes, que nuestras limitantes están en la cabeza, que no podemos decir que no se puede, que tenemos que estar con el ánimo bien arriba, dando gracias a Dios por cada momento, y por cada oportunidad que nos da la vida, para aprender y ser felices, así es que yo creo que hay mucho de la pandemia, de este aprendizaje, y que nosotros en cada una de las áreas donde estamos, ya sea médico, ingeniero, o sea, cocinero, o sea, actriz, o productora, pues lo que debemos es pensar, cómo le sacamos ventaja a este momento, y cómo avanzamos, y si no podemos avanzar físicamente, avanzamos emocionalmente, espiritualmente, pero, como proponemos, que la pandemia nos deje más fuerte, de cómo nos encontró, no que nos destruya, no que nos desbarate, sino todo lo contrario, estoy más fuerte que antes, y voy a vivir un 2021 lleno de bendiciones. Ay, me encanta, mira, Yanni, y una cosa que no quiero dejar de mencionar, ya para cerrar, es que todos los eventos que tú haces, tú has visibilizado una necesidad tan importante, en República Dominicana, y es la atención a los envejecientes, es una masa gigante, muy desatendida, hay cuadros muy dramáticos, en el ambiente de los envejecientes de nuestro país, y qué bueno, que de verdad, hace unos años, tú has asumido eso también, como un propósito, como un motivo de vida, y sé que tus actividades, como esta, bueno, están organizadas, pro recaudación de fondo, a esta fundación, cuéntame a ver, cómo ha ido evolucionando, manitos arrugadas, manos arrugadas, más bien, y cómo te sientes, en función de estos años de trabajo. Mira, por la obra, ya yo estoy paga, yo, la obra, puede que dé dinero, no dé, a mí no me importa ya eso, yo sé que yo estoy paga, porque ya, gracias a una empresa, una institución, muy, muy linda, de este país, que AFP Popular, pues, nos ha permitido, que nuestras cajas alimenticias, para nuestros adultos mayores, estén ahí, y yo, eso me pone contenta, me hace sentir corazón grande, porque estaba tan preocupada, porque decía, nosotros llevamos a cabo todo el programa durante la pandemia, ayúdanos a protegerles, y bueno, eran cajas alimenticias que preparamos semanalmente, fue muy arduo todo lo que trabajamos, pero también asistencia telefónica al adulto mayor, le mandábamos médico, bueno, dándole esa, le mandamos este ejercicio a su casa, para que todos los días pudieran hacer sus ejercicios, a través de WhatsApp, entonces, estábamos muy preocupados, los recursos se acabaron, y dijimos, ¿qué inventamos? ¿qué vamos a hacer, señor? Darnos una idea, y bueno, dijimos, bueno, pues la obra, ¿qué vas a hacer? Me dijeron ayer en la fundación, vamos a hacer la obra, y déjanos vender boletas de la obra, y yo dije, perfecto, siempre yo ofrezco como un diezmo artístico, mi primera función, que es como para decir, es que lo ofrezco al universo, por lo que me permite hacer, y me encanta la idea de hacer que sea la primera obra, me lanzo al vacío, ok, las otras no sé, pero la primera se recauda a fondos, y es para la fundación, y es para los adultos mayores, pero después, toda esta temporada, la fundación ha seguido vendiendo boletas, y bueno, vamos a tener las cajas alimenticias para nuestros adultos mayores, en la residencia Manos Arrugada, es un proyecto que va caminando bien dentro de las penurias económicas, y esperamos tener realmente más apoyo, y que la gente se vaya solidarizándose, no con nuestros viejitos de la fundación, sino con lo que tienen nuestra gente en sus casas, y saber que el adulto mayor nos necesita, tanto como nosotros lo necesitamos a ellos cuando éramos chiquitos, el mundo se... A mí me encanta de verdad escucharte, me parece tan inspirador, Yanni, yo te felicito, te auguro todos los éxitos del mundo, como siempre has tenido, y sé que van a venir más, qué bueno que existes, gracias por existir, sigue así, luchando, y sobre todo inspirando a otras mujeres, que como yo, y como toda nuestra audiencia, se sienten muy contentos, de verdad, de poder celebrar contigo, esta forma de tú asumir, de verdad, la realidad con unos ojos positivos, y de no dejarte aminalar, aminalar por cualquier circunstancia, que yo creo que es un ejemplo que vamos a seguir muchos, así es que enhorabuena amiga, siga así, que usted está grabando, y bueno, para manos arrugadas, tú sabes que cuenta con un aliado, que Lili S.D.N. es parte de la familia, gracias, vamos a una pausa, porque nos traiciona el tiempo, Yanni, y regresamos con más de su contenido, pero bueno, disfruten el like, que de verdad es un banjar para los dominicanos, gracias amiga, gracias, gracias,